Buenos días señores, buenas tardes, buenas noches, no sé qué tal a ustedes, hoy día utilizaremos el software LARVIS, más conocido como LARVIS.1 para poder hacer una concatenación de un raster, más conocido como un mosaico y diversas denominaciones para hacer esto concatenación de raster, para esto se utilizará las múltiples cuadrantes de imagen correspondientes al sector de Valparaíso yo ya las tengo abiertas, visualizadas, un consejo cuando los abran, háganlo de orden ordenado, si no les quedará en despelote y no podrán hacerlo bien las traspasé, no modifique el sistema de referencia ya que lo voy a incorporar después ni nada de eso, solo las tiré directo y las vamos a empezar a abrir voy a seleccionarlas para poder ir abriendo en el computador un poco lento pero son 24 los activos que hay que abrir si y si me voy a visualizar la imagen si se dan cuenta apago uno apago otro son pequeños segmentos los que yo tengo tengo una imagen cortada en varios cuadrantes o sea son 24 cuadrantes los que tengo dentro de esta imagen lo que yo necesito hacer es traspasarlo a un solo raster que todos estos cuadrantes se transforme en un solo raster pero no voy a hacer el proceso típico de mosaico, sino que se va a generar el mosaico pero en un nuevo raster ¿para qué se hace eso? para no corromper estos archivos que se mantengan por lo tanto voy a generar un anclaje de estas imágenes en un nuevo raster ¿si? para esto es un proceso bastante sencillo se utilizará utilizará la herramienta mosaic to new raster esto se puede encontrar en data management tools raster raster dataset y su ssm es un proceso bastante sencillo el cual se hará ahora me voy a donde está mi ventanita de art toolbox ¿si? voy a hacerlo todo de nuevo para que lo vean bien me voy a la pestaña que dice data management tools la abro busco donde dice raster que está aquí raster aquí te la ven bien me voy a donde dice raster dataset acá y me encuentro con dos opciones una que me dice mosaico y mosaico para un nuevo raster to new raster si yo hago mosaico tengo la opción de poder corromper estos archivos lo cual no quiero hacer por lo tanto se genera con mosaic to new raster para que esto se genere una sola imagen por lo tanto lo presiono me va a dar el cuadro de aplicaciones de mosaic to new raster en el cual tendré la opción de incorporar los cuadrantes de la imagen los 24 que tengo ¿si? esto es importante que lo incorporen de una forma ordenada por lo tanto les voy a enseñar un truco para que no se dé la lata de ir incorporándolo uno por uno que es latoso esto se borra y se seleccionan todos uno por uno uno por uno y se arrastra y es importante que me queden en orden ordenado si la aplicación esta me solicita más información la cual es la carpeta de salida la output location la voy a dejar en concatenación voy a que me guarde ahí add me está cargando listo me dice rasterdataset nine white extensions me dice que le dé el nombre y además le dé una extensión a mi archivo el archivo le vamos a poner un nombre con punto tif si no me dará un formato nativo y no me interesa eso por lo tanto colocaremos entonces voy a poner borrar2 punto tif ok el sistema de referencia vamos a utilizar la pesad 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 19 sub ok los 8 bits los vamos a dejar por lo tanto si es de 8 bits el número de banda tendrá que ser 3 el cell size no se va a tocar se va a mantener el de los archivos originales estos que están acá del tamaño de la celda por lo tanto no se va a tocar en mosaic del color map vamos a dejar que nos tome el primero que viene por defecto por el software y el mosaic y el operador tampoco ok una vez ya he tenido todo esto listo se le da ok el software este proceso se demora unos minutos a mi se demoró alrededor de un minuto y tanto pero ahora que no se asusten si no le sale nada en el momento de el normal si voy a apagar todo esto para que después veamos como quedo la imagen lo voy a apagar por mientras que me dice que mi mosaic está listo está un poco lento mi pc está un poco pegada la cosa ahí está ya me lo tiro me avisa acá abajo en un cuadro inferior derecho mosaic perdón por la lentitud está un poco lento y me indica que el proceso está terminado y tengo un nuevo rastro no se hay tenido rastro ahí está ahí se puede ver mejor si en cuenta que se apaga la imagen se me visualizan solo pequeños espacios si presiono la imagen de nuevo me sale la imagen completa eso estimamos ojalá les sirva alguna consulta cualquiera me la hacen a través de ya saben ya como eso chau cambio y fuera